¡Ja, ja, 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 ja! Y que se viene de Karin. Como la partida del Amy Gladiator Rus. ¡Ah! ¡Ganado! Es que es Pick-Ban, eso. Es también Pick-Ban. Porque podría haber sido un pick para el equipo de Entity. Que te setea toda la teamfight. Perfecta. Me gusta mucho el draft de Eiji. Cuidado, ¿eh? Ahí están mis amigos, entonces ya estamos preparados para la segunda partida de la segunda de la serie de hoy. Y volviendo a ser sorpresa al equipo de Entity. Y a demostrar que Sudamérica no sea Milana. ¡Vamos por el empate! ¡Y arrancamos con la acción! ¡Estamos en la partida! ¡Estamos dentro del juego! Y el Rack levanta el Pulse Nova. Las ilusiones dan un poquito de visión. La disrupción. Genera el SEDAP. Un King que necesita el equipo de Eiji. Earth Split conecta. Pulse Nova mantiene el castigo. Tiene Tixfield bien colocado. Regenera como puede debido a eliminar. Mathew en peligro. Puede colocar Tix-Ondestray. El Tundestray no es suficiente, pero el exorcismo cae a través de las resistencias. Tix-Rack termina cayendo. Mathew regenera rápido con el ZAL. Whisper intenta desplegar un buen Blackhawk. Cuidado. Buen Kinetic Field. Puede dar la vuelta. Mathew en peligro. No puede escapar. Tix-Ondestray. Mientras tanto, Tobi también aparece. Y el King Esprit llega para la Crovelus. Y ahora sí, por fin, la Torre de la Liga de Medio caerá. A favor de Entity. Whisper se retira. Ya deciden no defender más la estructura. Están perdiendo mucho. Y este juego sí finca. Ser bastante malo en los siguientes minutos. Vamos a ver cómo Entity puede intentar presionar esto. O cómo Bellina se puede defender. Pacaz en la parte de abajo. No tiene la canción para intentar escapar de esto. Y los reyes del del momentum y del ritmo. De nada cierra dormir a alguien si no tienes daño después de eso. También a Blaston. Y Malephys. Whisper no se guarda nada. Mathew llega. A ver, estamos todos. Oh, entonces. No puede ser, no puede ser. En la parte superior. Storm Storm in Dominating. Bueno, en la parte inferior al Triumph Protector. Y lo van a encontrar. Whisper responde también con el Malephys. No hay ningún TP de respuesta. El Triumph Protector llega, aunque un poco tarde. Kinetic vil colocado. Busca una suerte del fallout. Thunderstrike encima de Mathew. No sé si viene alguien más para intentar colocarle un Gleaf o algo por el estilo. Storm Storm. Y si viene Storm Storm por el costado. Rompe la formación del enemigo. Quiere retirarse. Ahí como final. Ben Vacuum. Frena Whisper junto con el Gleaf. Regenera con el Beckham. Pero no vale de nada. Y otro mal intercambio. Aunque Mathew termina asegurando otro counter kill. Y bien le puede ir a costar la vida. Ahí va el botido. Pero no. El top X llega para Storm Storm. Es un top. Storm Storm. No. Va a encontrar Pakas. Exorcismo. Pakas en top. El daño es demasiado severo. Demasiado encima de Pakas que no puede aguantar. Tiene el mando para intentar Dichender. Intentado a negar. Que no han hecho ningún seteo de smoke. Ojo. También van a encontrar aquí. Así es mal. No te creo. Frenda el Block Tom. Pero son demasiados seres alrededor de Chris. Que acababa de presenciar como termina muriendo el aliado. Mientras tanto buscamos un Gleaf. Veamos con la disrupción. Pando es el siguiente en la lista. Uno por uno al matadero. Ya la ejecución de tu estrategia para intentar que esto sea un juego de late game. Es que es el punto. ¿Cómo puede llegar al enemy con tanta presión? Oh. Me van a encontrar aquí a Matthew. La verdad es que intentando escotearlo. O si es mal en la matline. Carlos. Réplica. Chris. Cuidado. Atrapado. Lo van a terminar volando. Block Tom. O no. Prendida. Llega para Watson. Al menos Matthew es suficiente. Tiene que jugar a la defensiva. Te mueves una suerte de cuatro. Dos. Y van a encontrarse con Pakas en la parte superior. El hombre no lo termina volando rápidamente. Manda dos. Desplope. Salta en la cara. Cuidado. Whisper se perfila. Busca el ángulo. El Flash. Termina siendo bueno. Prenado. En seco para el Staric Storm. El blanco intenta mantener la presión con el pulso. Regalamos con el Meccan. Pero la víctima termina siendo Matthew. Crovelos también termina cayendo. Aún Whisper puede pelear. Pasa por el burro. Réplica. Panda lanza veneno. Watson en peligro. Pulsaba. Chris. Se lleva a la baja. Pero cuidado que viene para el round número dos. Pakas lo rodea. Pisman espera. Fisk. Fisk. Seguimos con el Wink. Y Tender que no va a ganar. El Tender aquí. Llega para Chris. 3 por 2. Feliz del cambio. Una victoria para el equipo de Evil Fineses. Y como lo viven en la vida mayor. ¿A dónde va Fisk? Penseo. Que tenían la sartén. Haciendo el split push. Que es el trión protector en top. Que lo puede hacer un poco más cómodo. Porque se oculta en sombra. El resto está totalmente amarrado. La torre en la línea de medio tier 2. En medio. Encontramos una apertura. Spider conecta. Daño. Kataomi se perfila. No puede darse el lujo de sobrescender. Lightning lo termina agarrando. Storstormen. Llega. Vacuum. Wall of Traffic. Bien colocado. Pero Chris. Penderá. Becami. Comienza. Kataomi se refugia. Chris. Termina cayendo. No muy recomendable. Este Polami 3. Por nada. Limpi. Sin intercambio. ¿Te das cuenta? Entity sabía. Muy atrás en el mapa. Roshan. Es cada dos segundos de caer. Esto termina sucediendo. Esmoqueaba el equipo de aquí. Aunque la intención viene un poco tarde. Naga intentaba adelantar utilizando las elecciones. Pero no. Ya no es una situación en que se pueda pelear. En este caso iba a ser una pelea bastante forzada. Recordemos que no tenemos un timing fuerte. Pero ojo. Va a haber un smoke por parte de ellos. Vamos a ver si es que Mace puede sentiar algo. Sí. Va a encontrar a Fishman. Al menos una baja. Al menos dejar la cosa contra el 5. Veamos. Cuidado. El daño. Está bien colocado. Dentro del enigma. Que no puede aguantar. Pero Fishman termina cayendo manos de Pacasa. Termina aguantando el tirón. Lo termina recolocando con el Kling. Sigue vivo. La solución. La intenta andar casa. Mientras tanto. Disruptor se compra. De cabeza por doquier. Whisper en peligro. No puede parar. Mientras tanto. Entra la canción. Y termina poniendo paños fríos. Chris es la única víctima. El resto de IG CRT. No es un buyback. Le sacan al Disruptor. O no. Se van a encontrar a Panda. La verdad es que no hay mucho que pueda hacer Panda. Perfecto. Y sí. Ahí el daño. Supongo que esto. El daño aquí. El DAS aquí. Para no poder encontrarlo. El problema es que igual tienen gema. Tienen que tener mucho cuidado Matthew. Porque ya es como que se cansaron. ¿Qué hace aquí Matthew? Por favor. Sáquenlo de aquí. Y comprando algo de espacio. Aquí el Riki. Esto es parte del trabajo. Sí. Es parte del trabajo. Escauteas. Mueres. Y adelante. Mucho apoyo aquí. Por parte de toda la comunidad sudamericana. Estando aquí. Viniendo desde distintos países. Recónditos. Pero ojo. Matthew no. Están en problemas. Lo van a encontrar. Y sí. Cae ante los TP por parte de Entity. Ahí Matthew ya bastante extendido. Incluso pone un war en la cara de ellos. Como decir. Quien dentro o alrededor de la tier 3 se complica. Panda solamente tiene que estar parada atrás. Listo. Una disrupción. Puede forzar una sobreextensión. O sea. Tiene una defensa de high ground. Muy, muy, muy potente. El 6 por parte de Panda va a ser muy importante, ¿no? Porque vemos que ahora mismo tiene a Ganyo, etc. Este desbato. ¡No! ¡Le mató la BKB! ¿Pueden intentar matar a Matthew? El botito va. El botito viene. Watson se ve forzado a abandonar un poco la formación aliada e ir a frenar un poco el split push y se genera en la parte inferior. No puede meterse de cara. Siempre lo están esperando. Pero Matthew, ¿qué hace en la base? ¿Se va a matar otro Kuria en este caso? ¡Cabe al respecto! ¡Sí! ¡Y te pega! ¡No hay forma! ¡Nada! Matthew está divirtiéndose. Lo pasa muy bien. Está contento. Cada Kuria para la Entity. ¿Quiere? Puede pelear. Salta Whisper. Lo intenta forzar. Matthew con el Blink-Strike. Coloca el dardo. Las oleadas de Kripp siguen avanzando. Busca el ángulo. Intenta castigar algún héroe retagado. No rompe la formación del equipo de Entity. Va aquí un vuelo réplica. Kris en BKB. La quiere forzar. Lining Storm también. Tiene que retirarse Kris. Storm Storm. Quería cedirlo. Él no tiene hizo de monto. Pero prende la BKB. Matón es complicado. Termina la BKB. Pero agarran. Dentro. Kiretti Phil. Está Storm Panda. Responde. La canción sale de la mano de Laga. Y ahí viene Whistler. Con el flashball. ¡Imposible de frenar! El King of Spring para Storm Storm. No hay daño. Slavdash. Dos bajas en cada equipo. No salga el tío, pero lo quiere. Lo tomó para Watson, pero no hay daño. Toby siguiente en la lista. No puede solo. Enigmas termina cayendo. Se retira también Toby. Y son Ipso. Pasco. Tres buybacks entre el equipo. Y más bienes. Spakas mantiene la presión. El ranking es pesado. Vamos encima. El siguiente. Disrupción por el Hacker. Watson en peligro. Malefist conecta. Le quitan al D8. Shrubber. Enigis of the Immortal. Triunfro de esto termina cayendo. Raul número dos para Whisper. Lo agarran. Termina cayendo. Y sí. De visión. Saben que el enemigo tiene control a este ara. Esperan el error. Whisper. Ojo, esto es clave. Tres buybacks. Termina conectando. Tiene la caballería. Regeneramos con las grebas. Black Inbar número uno. Kinectipir. Starry Storm. Bakion. Encuentra. Nanaga en peligro. Cuidado. Disrupción. Pagas intenta. El one response. Lo mantiene en posición. Whisper. Termina cayendo. Cuatro en contra de cinco. La canción. Le pone el freno al equipo de Entity. Podrán escapar. No. Chris Luck termina cayendo. Y con dos bajas claves. Labjack. No podrán defender. Y Finn no va a poder defender. Esto no ha terminado al parecer. Vemos otra disrupción. Gataomi. En busca del siguiente. Bakas. Bakion bien colocado dentro del Kinetic Field. Hacia el Walrus. Estudan cinco. La carnada fue el trienprotector. Bakas no tiene bala. Tiene que tener mucho cuidado. Veamos. Se lanza de todo. Storm Stormer en el backline. En un poquito de presión. El rightline. Cuidado. Starry Storm. Baga ese peligro. Cuidado. Wall of Replica. Norma Ford. Lo termina con los pelos. Baka fuera. Y otro se termina. Aguanta el tirón. Sale la canción. Pero hay demasiadas bengas alrededor. Y el Wreckling. Es pesado. Muere Bakas. Es un dive bag. Y mis amigos. Esta particularmente. Es cuestión de tiempo. No lo canta el equipo de Evil Genesis. Pero ya saben la realidad. Derechito hasta la Tier 4. Ya comerse a lo que resta de estructuras. No hay nada que hacer. Se aferra. Pero no se a que Evil Genesis. Entity. Que buena lectura de mapa y ejecución de juego. Los tienen medidos. Como reloj. Evil Genesis. No lanzan el GG. Se va a esperar que el trono caiga. Al parecer. El cual está expuesto. Así que. Entity. Cuestión de segundos. Chris sale para intentar defender. Cyro Vice. Chris para la fuente. No vas a salir. Whisper al menos para intentar un último Black Hole. Podrá defender de alguna manera. Lo que resta de Kibari. Evil Genesis. Sacará un truco del sombrero. Black Hole. Termina agarrando. Abel Pro. Termina freando. Segundo Black Hole. Lo perfila. Whisper lo intenta. Kinetic B. Lo atrapa. El daño es pesado. Panda.